¡Hostias! ¡Uff! ¡Corre, corre, corre! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Tira! ¡Joder, qué canasta, chaval! ¡Qué canasta! Me acabo de quedar loco, loco, loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Es igual a 56 centímetros! ¡Marca de Knight! ¡Vamos! ¡Navarro! navarro los ángeles leque es un giro para atrás y que haces en el pase de que el pase es que no me acuerdo cómo se tiraba contra eso no hemos cogido el rebote es que a la canasta fácil joder me estaba equivocando en el tiro en el disparo esto es pase al micro lo que pasó que pasó ha entrado tronco no sé qué he hecho porque ha tirado navarro 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 sin crack he tirado tío pero no quería tirar estaba haciendo no sé qué pero vale la canasta lo que mola de este juego es cuando salen esas canastas y absolutamente impresionantes espectaculares a ver tiro libre puede jugar puede ser jugada de tres puntos tomó navarro puntito 8 4 navarro navarro es un crack bus ha entrado sacan hasta jueves han trabados un triplazo vaya pase más chulo ese es bueno qué pasa coño me cago en la leche lo que nos trajo la un montaña toma canasta hay un montón que me equivoco pasa ahí algo raro por el tiempo hay un poquito lo que podáis vamos navarro quítasela ufff otro triple no nuestra tira, tira tira, 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 tira no vamos máquina vamos máquina que te cagas a ver ahora ahora sí que voy a hacer una cosa porque esto vemos que opciones configuración del juego configuración del juego estamos en nivel novato vale vale si no si no nos habrían metido 20 ya vamos salir 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 seguro que quiere salir se perderá todo el progreso no quiero salir leche continuar 16 36 del barça está perdiendo tengo que coger otros equipos porque me da igual que pierdan otro pero el barça no puede perder soy muy barcero dale caña navarro navarro que eres nuestro hombre crack y baja vaya a parte para uno de los chavales pero que es ese triple tío el primero los primeros los cuartos son más cortos vale pues vamos a hacer una pequeña pausita fijaros fijaros cómo bailan las pibitas moda no vamos al segundo cuarto vamos a hacer una pausa un momento y ahora venimos que vamos a comprobar qué tal se ha grabado esto y bueno aquí estamos de nuevo el primer cuarto se ha grabado bien vale algo es algo para vamos a ver si nos podemos centrar en el partido como un dios manda a ver si ganamos esto el último partido del barça lo ganamos el único partido de la media que hemos ganado nivel novato pero todavía tengo que coger unos cuantos tipos no es que no era tiro es que esto también sirve para tiro hay dos opciones de tiro ahora que recuerdo vale vale ya no están mareando periódico porque había una opción esta opción era esa uff qué cabrón uff qué pasa mal loco uy qué pasa mal loco tío perdió el balón Vale, no Uf, le dejan solo Mía, 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 es mía, es mía, es mía Vale, buen pase, buen pase Uf, mierda, se ha liado, se ha liado Vale, vale, pase, ahí, a este Vale Entra ahí, no, qué mal tiro, qué mal tiro No, qué mal tiro, qué mal tiro Es que no, 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 no Me lío, me lío Y ahora este mete un triplazo, no Vale, al ataque, al ataque Vale, caña ¿Con cuál se corría? ¿Con este o con el otro? ¡Están por atrás, me cago en! ¡Fuck the system! Me estoy perdiendo de los nervios, eh Tenéis que ver el último gameplay de cuando ganó el Barça Que fue una cosa impresionante Emociona hasta el final Pero es que esta vez estoy como perdido Cuando sirva este partido Lo que quiero es acortarlos A ver, que todavía no sé los controles como van ¡Uf! ¡No! Joder, ¿por qué los rebotes los pillan siempre ellos? ¡Uf! Falta personal Voy a tener que entrenar un poco O acordarme de cómo eran los disparos A ver, a dejaros de rollo si que tira este tío ya Y luego total ¡Uf! 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 Es la primera vez que veo que falle en un tiro libre El equipo que mueve el PC Me acabo de quedar loco No fastis, tío Esto cuando controle mejor el juego Me gustaría echarme una liga Pero el juego es pirata Así que no sé si tendré ciertas opciones En fin, no lo sé Me imagino que sí ¡Uf! Canastita 17-6 ¿Vamos mal? No Lo siguiente ¡Ole! Vale ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí ¡Joder! Personal Personal de las buenas Venga, a ver Tira, tira la personal A ver si por lo menos Los tiros libres salen A corta ¡Pum! Un poquito para adelante Un poquito para atrás A ver si metemos esos dos puntos 17-8 De momento están a 10 puntos de ventaja Estos Mindundis Dos minutos quedan del cuarto ¡No! No, sabía que no ¡Uf! No ha ido a nadie a cogerlo Balón para Williams Que se la pasa a Martin Cuidado Cuidado, cuidado ¿Cuál es el jugador Que estoy moviendo yo? Es que ¡Uf! ¡Joder, tío! Siempre coge los rebates Los rebotes Ese puto cabrón Siempre coge Todos los rebotes Me están ganando Por los rebotes El pavo ese, Matzo Se coge todo lo rebote Ahí, a ver, a ver A ver, a ver A ver si pase Si me sale Tomic vamos Tomic Tomic ¡Nada! Pudiéndonos salir Porque va a salir Una cuestión de siempre ¿Tomic se queda? Ahora ha venido Tomic Se había quedado ahí Por si robábamos A ver, había algo que metías El toque Metías la manita ¿Qué botones? ¡Uf! ¡Hala! ¡Joder, macho! ¡Que pare alguien Ese puto tío! Timberwolves Estoy jugando Los Timberwolves Me están paneando Y me estoy mosqueando No me sale nada Pero nada Nada ¡Uf! ¡Joder, tío! Como me cercan ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira! Personal No, personal no Robo ¡Joder, tío! A ellos le salen Todos los putos tapones Todas las... ¡Joder! Y esto es el nivel novato, ¿eh, chicos? Se supone ¿Cómo era lo de lanzar la mano? ¡Ala, triple! Este partido Ya sé que no lo voy a terminar Lo tengo clarísimo No lo voy a terminar O empiezan a mejorar las cosas ¡Oh, mira, mira! ¡Nombre, no! ¡No! Ahora Nada Y no entra ¡Joder! Hago en la puta de oros Mierda de cuarto Que no queda nada ¡Oh, toma triple! ¡Joder! ¡Asco, asco, asco, asco! ¡Asco, asco, asco! ¡Asco enorme! ¡Qué asco, ¿no? ¡Qué profundo y repugnante y asqueroso asco! Informe del descanso Ahora me vas a soltar un rollo de cojones No quiero informe del descanso No quiero informe de nada Y dos de aquí Fuera Yo era el tercer cuarto Ya tengo un monstruo de flipas ¡Asco, asco, asco! ¡Asco! Que no te salgan las cosas ¡Asco! ¡Asco, asco! ¡Hala, venga! ¡Uf, es menos mal que las pones! A ver, tío Vamos, pasa para el otro lado ¡Eso es! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Pero tira canasta, coño! ¡Uf! ¿Cómo ha entrado eso? Me acabo de quedar flipado Es que todavía no sé cómo es el tiro, tío 27, 9 El triple no saca A ver Mete la manita, coño ¡Mía! Vamos, tira para adelante ¡Uf, vaya, pase! ¡Uf, cuidado que me acercan! ¡Para el otro lado! ¡Eso es! Vamos, Tomic Este ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Uf! ¡No! ¡Puta mierda! ¡Hostias! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Tira! ¡Joder, qué canasta, chaval! ¡Qué canasta! ¡Me acabo de quedar Loco, loco, loco 27, 11 Bueno, algo es algo De momento hemos empezado con 9 Ya llevamos 8 Yo no sé si es si es canasta o algo Me lo han apuntado, ¿eh? No sé qué ha pasado Nada, ha saltado tarde ¡Mierda, bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Buen pase! ¡Aaah! ¡Cab... ¡Nua! ¡Uf! ¡Vaya robo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Es que ¿cuál es el botón de correr? No me acuerdo Este es el de correr Vale, tira para atrás Tomic No, se le quería dar al Tomic ¡Oh, tapón de cojones! ¡Uf! Entra por tu puta ¡Oh, la leche! Cuidado que este no falla ¡Buf! ¡Mía! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Quita el medio, coño! ¿Qué haces, tío? ¡Pásala! ¡De vuelta! ¡Uf! ¡Sí! ¡Esto entra! ¡Entra, tira, tira, tira! ¡Joder, qué malo! ¡Madre, que me parió! Me está defraudando enormemente esto ¿Qué ha pasado? Falta el intento de robo Hay un tiempo muerto ahora No, cambios, hay, son cambios ¡Ay, qué mierda de partido, por Dios! ¡Mía! ¡Venga pa'lante! ¡Vale! Seguirá pa'lante ¡Aaaaaaah! Vamos a acosarle ahí, acosarle ¡Mía! A ver si sale algo ya ¿Qué haces, tío? Vaya pase al otro lado ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esa ha sido buena! ¡Muy buena! 27-13 Quedan segundos No han metido ni una sola canasta En este cuarto Los Timberwolves, ¿eh? Ni una sola Eso puede darnos una oportunidad Lo que pasa es que es solo un cuarto Y nos quedan muchos puntos Y esta la meten ¡Un potapunt, creo! ¡Fuera de manda! ¡Se ha escapado! No sé No sé No sé Mucho, muchas canastas Tengo que meter No vamos a ganar No vamos a ganar Uf, ostia, casi me la quitan Pásala, pasala, pasala Este otro Desmárcate, desmárcate Uf, ¿qué haces pasándola ahí? ¡Bueno! ¡Uf! ¡Qué tío ha sido ese, tío! Creo que la han tocado La han tocado ellos, creo ¿Quién saca? Sacamos nosotros, creo A ver si se la puedo pasar A alguien decente A ese ¡Vamos! ¡Uf! Falta personal No ha entrado la canasta Al, al, al Quedan 15 segundos Mal vamos, ¿eh? Me parece que he puesto Los cuartos muy cortos Bueno, vamos a tirar ¡No! ¡Oh! Me ha engañado Me ha engañado ¿Qué pintas tiene este pavo, no? Barça 27-13 Venga, tío Se tiran aquí media hora ¿Por qué quiero ver Media hora al tío? ¡No! ¡Sí! Bueno 27-14 ¡Oh! Me sacan casi el doble ¡Uf! ¡Vamos, roba! Falta Falta el intento de robo Bueno, venga Dejaros de rollo Sacad ya 27-14 ¡Vamos, roba! ¡Vamos, roba! ¡Vamos, roba! Cuidado, se lo sacaba ¡Joder, qué canasta! Y se ha acabado ¡Qué capullos! 14 Fijaros Porque en este cuarto Ellos han metido Solo dos puntos Y yo he metido Siete A catorce Cinco 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 Lo que me da rabia Es que pierda el Barça Eso es lo que me da rabia Mucha rabia Ahora viene el inicio del cuarto cuarto Bueno, vamos a hacer una pausita Pausita Me da rabia T- ¡Vamos, roba! Me da rabia Michael T- Gracias por ver el video. 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 ¡Qué faena, tío! Gracias por ver el video. Vamos, 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 tú puedes, vamos, tira, no te durmas en los laureles, toma canastita, 21 este cuarto se está dando mejor, vamos mejorando con el tiempo, pero vamos a perder, fijaros la escasez de puntos, claro, la escasez de puntos es normal, porque los cuartos duran menos, porque tampoco quiero que se vaya a una hora el juego. Vale, 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 vale Se sale del tiempo ¿Qué es esto? Termómetro Emparejamientos Mismo de ataque Faltas Esto es un descubrimiento nuevo Es complejillo el juego Púlsa B para descontar A Esta era la B Hay que darle al círculo Me das al círculo A ver, a ver, tío A ver, a ver Se está poniendo emocionante Y vamos a perder Quedan 3 minutos, chaval En cuarto cuarto 3 minutos 3 minutes Dale, caña ¡Ay! Canasta Cabrones Miserables 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 Está tirando el tiempo de perder ¡Uf! Vamos, vamos, vamos Tío, vete para el balón Se va a quitar, se va a quitar Vamos Tapón del copón Joder, cómo duele Lo que más puede doler en el balón Esto es un tapón como ese Huele, pero como si te castraran ¡Oh! ¡No, no, no! Corre, tío, estoy solo ¡Vale! ¿Qué ha pasado? ¡Uf! ¿Qué ha pasado? Fuera de banda ¡Uf! ¡No había idea Él estaba cerca de la línea de búsqueda ¡Uf! ¡Fuck the fuck! ¡Fuck the fuck! Se iba el tío solo Tenía al otro delante Eso sí que Es cagarla ¡Uy, va! Lo puedes haber robado Dale ¡Uf! Creo que lo metían Pero ahí está el puto Pekovic Y si no, el otro ¡Venga! A la tercera va la vencida Total ¡Qué asquito! ¿Otro tiempo muerto? Fuera tiempo muerto No me da la gana el tiempo muerto ¿Para qué? No sé lo que se puede hacer en el tiempo muerto ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, qué pena! ¿Qué haces, tío? Eso es campo atrás ¡Uf! ¡Extra,xtra,xtra! ¡Uf! ¡Extra,xtra,xtra! ¡Vamos, tío! ¡Es tuya! ¡Uf! ¡Extra,xtra,xtra,xtra! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! No, solito macho ¡Joder! ¡El tercer cuarto era cuando tenías la oportunidad Que solo han metido dos puntos Vale Vamos a ir por ahí Tira Joder Leche Uf, casi creía que se la quitaba Cuida, cuida Uf, ese solo Que rabia Nada, este cuarto Queda un minuto Ha sido palmarla Pero bien, 40-23 Ver a alguien que se meta ahí dentro Uf Madre mía, que canasta de Navarro Se ha metido hasta la cocina Le han salido algunas cosas bonitas 40-25 Un desastre, un resultado muy deshonroso Pero bueno, metió 25 25 puntitos, tío Están agotando posición Porque se va a acabar Quedan 32 segundos Uf, no, eso no entra Eso no entra Eso no entra Pero sí para Tomic Ha escupido Personal, hemos sacado una personal Mal partido, mal partido Tengo que jugar más Para pillar más cancha Esto además requiere unos movimientos muy complejos Del El joystick Del vamos de El mando Y me da miedo hasta cargarme Lo Caca de la que cagó la vaca Caca de vaca No me gusta que pierda el Barça No me gusta Dios Lo que hacemos media hora Con el plano este Tira para atrás ¡Qué mierda de tiros! Están agotando el tiempo Están agotando el tiempo Puta mierda Bueno, no sé si habéis disfrutado del partido Yo salvo algunas cosas bonitas que han salido El resto me ha tocado las pelotillas Aún no me demora nada a perder Menos que las cosas no salgan En fin En fin Bueno, ya sabéis Dejad un Jugáis a este juego Dejad un comentario Dejad un like Esas cosas Suscribiros al canal Si queréis que siga subiendo Más vídeos de este tipo Nos vemos Adiós Hasta luego Espera, la música no me va a nada Que me van a cortar ¿Qué coño hacen metiendo música ahí? ¿Me van a cortar la monetización del vídeo? Bueno, aquí vamos a ver algunos de los momentos No me interesa porque Solo ponen momentos del crack Que ha sido el crack Por supuesto 18 puntos ha conseguido Si no hubiera sido por este tío A ver Huertas 3 Navarro 7 Mikael 4 Tomic 5 Bueno, venga Aquí dejamos el gameplay No nos interesa ya nada más De más, de más Suscribiros Please Suscribiros Adiós Nos vemos Bye, bye Boom 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 Boom